Bueno, solamente recordar en un día como hoy los 42 años de paz y de prosperidad que nos hemos dado todos los españoles a través de esta Constitución, que como siempre digo, no es de nadie porque es de todos los españoles y que en este momento es más importante que nunca reivindicar, porque prácticamente todo el articulado es bastante más avanzado que muchas de las leyes que hoy se están redactando en los parlamentos españoles. Y por tanto, quiero apelar a esos 42 años de convivencia de un proyecto de ciudadanos libres e iguales donde todas las tendencias políticos de toda clase, de toda condición, izquierda, derecha y muchos que no representaban más que a todos los españoles en su conjunto, pues llegaron a este texto que, como digo, es imperfecto porque nos representa a todos y que a mí me gustaría resaltar en el día de hoy para que durante muchos más años siguiera siendo el texto de todos los españoles.